¡Cállate! 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 ¡Después te irá a parar a la clínica! ¡Y más que la llave! ¡Qué diablo se le barra! ¡Dale! ¡Habrita! ¡Mama! ¡Le estoy diciendo que si llega después del palo, es una lirociza! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Dale! ¡Mira! ¡Mira! ¡El sol! ¡Es el golpe! ¡Ningún golpe! ¡no se golpea! ¡Uno hagan los! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡No se golpea! ¿Kien dice? ¡Dale! ¡Uno se golpea! ¡No! ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡Dale! ¡Cinco video camarada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que se cae! ¡Vale! ¡Un otro allá! ¡Hias! ¡Ahhh! y volvemos en el siguiente video no se pueden callar no respire será los ojos que te empujan a todos me iba a llevar de una nave mira como le dejó a la norma a la cara siempre va a caer es que no es porca el no apenas va uno si se quita de ahí el pie ya la regó es que se quita de ahí el pie ya la regó es que se quita de ahí el pie ya la va a traer esa es alga mía se deberá golpear por la melo que procuren hacer de un minuto para que quede cabal si vas a cortar y cortar eso es yo pues pa' mago que está cortando y que pasó ahí no se sube yo también ahí me he subido y representando a los capitales del señor y representando a los capitales del señor la regla ¡Glaveyنا! ¡Está work, Tony! ¡Glavey 그러니까! ¡ theaters! ¡Glavey! ¡Glaveymente! ¡Yohana! 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 No pasó nada, no pasó. ¡Y hay más ropa mojada! ¡Y hay más ropa de hombre! ¡Y representante los LL! ¡Yay! ¡Yohana! 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 ¡Sin camisa! ¡Yohana! ¡Hay más ropa! ¡Hay más ropa! ¡De hombre pero hay más! ¡Ahí le presto la ropa mía! ¡Ya ve! ¡Yohana va a caber ahí! ¡Yohana! ¡Vamos! ¡Yohana! 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 ¡Este espeso es pluma! ¡No pesan nada! ¡Sí! ¡Es que no tengo que me deje! ¡Sí hombre! ¡Dale! ¡Imperimentalo! ¡Vamos, Johana! ¡Yohana! 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 ¡Vamos con ustedes! ¡La ciclista número uno! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que ahí va a llegar! ¡Dale! ¡Todo por Jami! ¡Dale! 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 la palabra que dijo me gustó todo por el canal igual a la chicle todo por el canal vamos cuca dale la yendo ya dijo que si vamos elisa tú puedes caer vamos el sol se va ya va a caer vamos paul vamos paul hermanos también los cojones iba bien si va bien pero llegó más lejos que todo si hasta aquí de gobe nadie llegará hasta ahí no ni sugar ni nadie me llega cuídatelo no pasa nada paul no pasa nada solo cae orgulloso no pasa nada nieto ya no va a conocer esto no pasa nada ya no va a conocer ya no va a conocer ya no va a conocer no va a conocer no grabó el diablo otra vez este diablo hombre más pasmado ahora entendemos hombre más bruto no es trabajo para el canal de él para el canal de él va a grabar un video todo por el canal no va a hacer el canal el otro canal Melissa la Jenny ya dio permiso no sé que vos querés pero se pasa que el miedo te tome así a socar y gritas todo por el canal vamos eso Raúl está malo para atrás para que podés perder unos frenos y ganes todo no te pases para atrás dale de ahí va el millón ahí va el millón yo creo que ya con esa quedo hermano ya allí pelin guindío ya ya le gustó ya si ya le gustó todo por el canal el papá quiere que le haga otra vez dale pa' dale ¿Quieren vertear otra vez como cuando estaba niño?